Yo soy como el paria que canta y que llora porque su alma enferma no puede olvidar yo expreso en mi canto las penas que inquietan mi triste existencia sin goce ni paz Yo soy como el ave que cruza el espacio que el nido materno no ha vuelto a encontrar fue mi madre un día el ser que me guiaba pero ahora sin ella que puedo esperar Madrecita ya no escucho tus consejos ya en mi pecho no guardo otra ilusión del pasado solo tengo tu recuerdo y en cambio hacia adelante siempre lucha y dolor Madrecita yo no quisiera acordarme cuando solo me dejaste en mi aflicción cuando llevaste la luz de mi existencia dejando abandonado a mi pobre corazón Ahora lo que quiero es pedir a todos los que aún conserven a una madre aquí que la cuiden mucho como un gran tesoro ya que Dios no quiso dejármela a mi solo me ha quedado la vieja guitarra la que con mi vida se apresta a seguir ella desvanece con sus dulces notas las penas del alma que me hacen sufrir Madrecita ya no escucho tus consejos ya en mi pecho no guardo otra ilusión del pasado solo tengo tu recuerdo y en cambio hacia adelante siempre lucha y dolor Madrecita yo no quisiera acordarme cuando solo me dejaste en mi aflicción cuando llevaste la luz de mi existencia dejando abandonado a mi pobre corazón Nuestro, honorador Madrecita is el Señor y객 ministre del uploads Madrecita soy con энardo Madrecita Madrecita Madrecita